Selección de mazorcas Luego de ser cosechada, las mazorcas son enviadas a centros de acopio, donde son amontonadas en un lugar específico, para luego seleccionarlas y desgranarlas. La selección de mazorcas son de acuerdo a los efectos que presente, las cuales deberán ser eliminadas. Desgrane. Las mazorcas seleccionadas deben ser desgranadas, eliminando las puntas y bases de la mazorca, para así obtener semilla de un tamaño similar. Secamiento. Colocar la semilla para el secado sobre tendales, procurando que la humedad del grano no supere el 14%. Limpieza y clasificación. Una vez secado el grano, se procede a separar las impurezas, mediante corrientes de aire. Luego se procederá a clasificar el grano de acuerdo a su tamaño. De ser posible utilizar zarandas.